Terrible. Pusiste de todo. Estamos cargados. Hasta el casco ayuda hoy, ¿no? También frena el viento, sí, terrible. Sí, mucho frío. Ambradísima, ¿no? Súper, súper. ¿El gorro? Y todo, sí, tal cual. Una remera, un blazer y esto que me ves acá. Elementos importantes del gorro, la ufanda. Por supuesto, y más cuando falta un poquito de pelo arriba, de cabello arriba. ¿Cómo se ve, no? No, por supuesto que sí. El look te queda bárbaro. Ah, por supuesto, se disimula bastante. ¿Te gustan unos días así o preferís el invierno común? Prefiero el invierno común. Y de los dos, entre invierno y verano, prefiero el verano también. ¿Y en casa cómo calefaccionamos? Bueno, con el gas, que lamentablemente cada día vale más, cada día cuesta más. A trabajar. ¿A trabajar? Sí. Qué difícil, ¿no? Moverse con este frío. Ah, está lindo. Está agradable. No sufre el frío. No, para nada. Para nada. Bueno, pero algunos elementos, polar, gorrito, de nada. De todo, de todo. ¿Como una cebolla? Exacto. Sí, así. La gente está emponchada hasta los dientes. Qué día complicado, ¿no? Qué día raro. Sí, la verdad que hace mucho que no hacía tanto frío. Mucho frío. ¿Es habitual? ¿Te gusta o no te gusta? A mí me gusta. Sí, sí, sí. Pero abrigada, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? De todo. Hasta tengo un saco abajo todo. ¿La campera abierta? ¿Todo frío? Es que recién bajo del colectivo, por eso, pero me gusta el frío. Me gusta más el frío que la humedad, porque acá se sufre mucho la humedad. Así que me gusta más el frío. No respira.